De gasolina tengo el tanque lleno, ando atrás de feria y no tengo freno. Yo en ese dinero tuve montar veneno frío con la poli money pa los cueros. Trio con la poli money pa los cueros. Trio con la poli money pa los cueros. De gasolina, 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 de gasolina. Se prende la calle como el carbón de hookah, el alfa no tampana como yo lo que te empuca. Quilate en el cuello, diamante en la nuca, yo tengo la raza, la puta y la ruta. Perde visión y la poli me la ejecuta, se hizo una lipo y le como su cuca. ¿Y qué es lo que tú quieres? Una lipo. Diego su lipo y se abre como un alato. Diego su auto se abre como un alato. Diego su auto se abre como un alato. Trio con la poli money pa los cueros. Trio con la poli money pa los cueros. De gasolina, de gasolina, de gasolina. Trio con la poli money pa los cueros. De gasolina, de gasolina. Trio con la poli money pa los cueros. Trío con la poli y morru pa' los huevos. De casalina, 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 de casalina. De casalina, risa, linda. My house studio. Yo te dije a ti que la calle de nosotros, papi. Nosotros la prendemos y a ustedes le bajamos el switch. Yo mismo, el kit de la tropa, yo flan a los nubeos, con los cuchillos preparados pa' comer tiburón. Yo te almacené pa' ti, ya me di ahí, pegado de nuevo, pero de mala manera. La ampara del tel y la tienda es muertita, y las prendas se están mangando donde Melvin H. Todos los DJs son míos, personalizados, de sangre roja como Robeta. CD Plaza, espérame en Europa, y dile a Ulloa que es lo que vamos a hacer, que me están alparando los kitipo' y todos los team de USA. Y la gente mía, lo verdadero mami chulo y lo verdadero canter, que fatturan de lo verde.